Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando voy en un hilo caminando Voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Aunque me ves de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pie y sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me afirte el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo de lodo Somos nada Somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no supe navegar Y ahogándome en silencio Aunque me ves de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pie y sin dejar de temblar Voy a saltar Voy a saltar Aunque me asfixie el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo de lodo Somos nada Somos nada Somos nada Somos todo No pierdo la fe en el amor Gracias.